Pero en esta lucha, y exigirle al gobierno, por favor, gobierno mexicano, ver también a muchos compatriotas que vienen y los están maltratando, por favor, ya no sigan con eso. Apóyennos, ayúdennos, agradecer también porque nos podemos mover de esos países lejanos a este país de México, por el movimiento mesoamericano, donde nuestro país no nos pueden dar las oportunidades de viajar hasta su lugar. Yo represento a mi mamá porque muchos sufren, por esta razón de mi hermano, 30 años de sufrimiento. Yo sé que acá andan compañeras que han perdido a sus hijos 8, 12, 10 años, pero 30 años es algo bien duro como familia. Y exigimos siempre al gobierno, apóyennos, dejen que entren todos los migrantes, ellos no son delincuentes, ellos se vinieron de un país donde no pueden estar ya, solamente. Y lo sigo diciendo, ver cómo nos tratan por el hecho de salir de nuestros países, cómo en las fronteras se nos detiene por el hecho de querer salir. Y como decía la compañera, salimos de nuestros países no porque simplemente queremos disfrutar de la vida o porque queremos pasear, salimos de nuestros países porque nuestros gobiernos son opresores, nos matan, nos asesinan. Y la única opción, lamentablemente, es salir fuera del país. Hoy estamos en este país en busca de todas esas personas que están desaparecidas y cualquiera diría, ¿por qué acá? Porque lamentablemente acá es donde han desaparecido. Y por eso hoy, en esta noche, y todo el tiempo y todos los días, vamos a exigir justicia y verdad. Que se nos diga dónde están todas estas personas que han desaparecido. ¿Dónde están las respuestas a estas injusticias? La vulnerabilidad que viven las y los migrantes es muy grande. Es triste ver cómo se nos está tratando, cómo se nos está criminalizando por el hecho de salir del país. Pido a cada uno de ustedes, inclusive a los medios, a que se solidaricen con nosotros y nosotras. Y que por favor, y una vez más, llamo a los medios de comunicación, informemos correctamente a la población. Ustedes son agentes educativos. Además de ese acompañamiento, también apoyan con algo más, no sé, recursos económicos para las madres, para todo este movimiento que lleva 14 años. Sí, nosotros somos un grupo voluntario, autofinanciado, entonces no tenemos recursos económicos, pero tenemos, claro, recursos, no sé cómo decir, emotivos muy fuertes. Es decir, un apoyo muy fuerte a nivel de amistad. Y participaremos también al Fórum Mundial de las Migraciones. Estamos invitados por el Movimiento Migrante Mesoamericano. ¿Cuál es la propuesta de todo, después de toda esta vivencia que han tenido? ¿Cuál es la propuesta que estará llevando este foro? La propuesta es la de, sobre todo con la cumbre de las madres, la propuesta es buscar prácticas juntas para preguntar justicia, para preguntar respuestas conjuntas, para decidir todos juntos lo que hay que hacer para dar respuestas colectivas desde el bajo a las decisiones de los gobiernos americanos como europeos en lo que están haciendo contra la migración. Y para decir una vez más que la migración es un derecho y que los migrantes son seres humanos, no son criminales. Y nuestro apoyo con las madres y en el Fórum es también ayudar en hacer relaciones entre lo que pasa en la realidad mediterránea y llevar madres de ahí para que conozcan la realidad de aquí.